domingo 13 del tiempo ordinario que en su ciclo ve proclama un evangelio tomado del capítulo quinto de san marcos en el que se narran dos milagros de jesús que casi acontecen en el mismo episodio uno de ellos es la resurrección de la hija del de jairo y otro es el de la curación de la mujer hemorroisa bueno pero me quiero fijar en un detalle voy a partir de aquí de un detalle que podría parecer mínimo niño insignificante pero que puede ser muy luminoso en este evangelio se recoge una palabra dicha por jesús en arameo el momento que va a resucitar a esa niña de 12 años la hija del jefe de la sinagoga jairo le dice talita cum y porque digo que es importante este detalle porque el evangelio san marcos recoge únicamente cuatro palabras que salieron de la boca de jesús en arameo sabemos que los evangelios están escritos en griego pero jesús hablaba en arameo pero el hecho de que se hayan conservado algunas pocas palabras en el mismo idioma que jesús las pronunció en el arameo quiere decir obviamente que fueron palabras que tenían pues un significado muy especial eran expresiones que estaban descubriendo el tesoro de la revelación de jesucristo y que los evangelistas que escribían en griego no se atrevieron a traducirlas las dejaron en arameo tal y como jesús había pronunciado son cuatro palabras tan sólo cuatro en el evangelio de san marcos una de ellas la más conocida en la que se expresa la intimidad que jesús tenía con su padre haba jesús le llamaba a su padre haba una palabra aramea que gran intimidad tenía con el padre otra palabra es para también se quedaron impactados de ver aquella experiencia aquella gran prueba que vivió jesús en la cruz con esa con esa experiencia de sentirse abandonado el oí el oí la masa bactaní dios mío dios mío porque me has abandonado aquel aquella expresión es conservada en el idioma en el que jesús la pronunció luego también hay otra palabra que es efetá efetá en palabra con la que jesús curó al sordomudo en un doble sentido obviamente en el sentido la iglesia ha entendido esa palabra en el sentido físico porque le cura de su sordera y de su mutez pero también en un sentido espiritual le abre los oídos y le suelta la lengua efetá es abre tus oídos a escuchar la palabra suelta tu lengua para proclamar para evangelizar y para proclamar el testimonio de lo que dios ha hecho contigo bien y la cuarta palabra es la que hoy el evangelio recoge no habá el oí el oí la masa bactaní efetá y la del día de hoy es talita kumi que el propio evangelio dice su significado contigo hablo niña levántate levántate es una expresión fuerte y potente porque fijaros que está está realizada en un momento en el que dice que había allí estrépito y lloros al ver a la niña muerta había estrépitos y lloros y jesús reprende aquellos aquellos signos de dolor desesperanzados jesús también había llorado ante la muerte de su amigo lázaro pero hay lágrimas que son de dolor y lágrimas que son de desesperación y jesús en ese momento corrige aquellos signos de dolor desesperanzado que estrépito y que lloros son estos dice jesús no y luego añade la niña no está muerta está dormida allí se reían de él porque era evidente que físicamente había fallecido pero jesús dice esta palabra misteriosa la niña no está muerta está dormida el cristianismo acogió esta expresión de jesús para explicar qué es la muerte la muerte es dormir para luego despertar y hasta tal punto el cristianismo acogió esta palabra de jesús que al lugar en el que los muertos en el que los muertos son depositados que los paganos le llamaban en la necrópolis la ciudad de los muertos el cristianismo cambió el nombre de las necópolis y lo llamó cementerio cementerium que es dormitorio fijaros bien de esta expresión del evangelio de hoy la niña no está muerta está dormida el cristianismo cambió la término con el que designa el lugar en el que los muertos son depositados y le llama dormitorio está dormida la niña está dormida nosotros enterramos a nuestros difuntos en el dormitorio en la esperanza de la resurrección es decir el cristianismo añadió a la fe de la inmortalidad del alma porque esa fe ya era compartida pues con los griegos y con muchos más que creían en la inmortalidad del alma pero el cristianismo le añadió la esperanza de la resurrección de la resurrección también de nuestros cuerpos por lo tanto esa palabra tal y takumi a ti te digo niña levántate está llena de fuerza en el momento en que acontece esa resurrección e igual que la palabra feta fue pronunciada en un doble sentido como decíamos por una parte es el milagro físico de que el mudo puede hablar y de que los oídos pueden oír pero también es oye la palabra y suelta tu lengua para proclamar la ley la buena nueva igual que tiene un doble sentido también tal y takumi tiene un doble sentido porque no sólo es despierta resucita resucita también es ese levántate tiene el sentido de levántate de tus postraciones de tus esclavitudes rompe con las cadenas vive en gracia conviértete recibe el perdón porque recibe el perdón convertirse es resucitar levántate despierta y esto que estoy subrayando está remarcado por el hecho de que en estos dos milagros que hoy se proclaman en el evangelio el de jairo la resurrección de la hija de jairo y el de la hemorraísa en los dos episodios se ve como como ese levántate muévete recibe este don de dios pero transforma te para poderlo recibir se ve como jairo también que es el jefe de la sinagoga sin embargo sea se ha olvidado de su de su significación social como jefe de la sinagoga y se ha bajado a pedirle a jesús la sanación de su hija y esa hemorroísa que era una mujer que lo que quería era pasar desapercibida que nadie no quería en absoluto no hablar en público etcétera pues jesús le prueba quien me ha tocado y le prueba para que ella dice abochornada avergonzada allí dio testimonio de lo que jesús había hecho en ella es decir jairo tuvo su transformación es decir la hemorroísa tuvieron su transformación porque todo milagro en nosotros tiene un doble sentido no sólo es el milagro físico es el milagro espiritual de resucitar a una vida nueva levántate y de recibir la vida de cristo tocando con esperanza tocando con confianza a cristo hasta el punto de que llegue a transformar nuestro corazón y nos dé un corazón semejante al suyo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros